ACPAR me ha invitado a conocer el Centro de Inapsis de Benidorm, un espacio en el que se generan soluciones digitales para la gestión sostenible del agua y la salud ambiental del entorno. Los centros de Inapsis son el fiel reflejo de la innovación puesta al servicio del medio ambiente. Simón, nos encontramos ahora en el Centro de Inapsis de Benidorm, pero ¿cuántos centros de Inapsis hay en España y dónde están? Actualmente tenemos seis. Tenemos uno en Barcelona, este de Benidorm, el de Cartagena, el de Marbella, el de Madrid y dos centros en Canarias. El núcleo de la idea es que, a partir de la operación del agua urbana y de los datos, esa transformación digital puede ayudarnos a contribuir a mejores soluciones, mejores servicios para la ciudadanía, mejor calidad de vida, mejor protección del medio ambiente. Esto es algo que es común a todos. ¿Cuáles son los procesos que tienen lugar en este centro? Bueno, aquí hay de todo. Aquí hay eficiencia en la operación 24x7, tenemos sistemas de gestión de inundaciones, tenemos sistemas de planificación de los trabajos en campo, también hay soluciones de gestión de la energía, de control sanitario de la calidad del agua para asegurar que en todo momento es adecuada para su consumo. Y aparte de esto, alrededor está la gestión de infraestructura verde, de salud ambiental, de calidad del aire, de cómo influye esa calidad del aire en el bienestar de las personas mediante modelos de simulación, etcétera. ¿Cuáles son los retos pendientes de Dinapsis? Yo creo que tenemos un potencial de estimular la iniciativa de los emprendedores, de las startups, del mundo académico. Los podemos juntar con el mundo empresarial de aquí y eso puede dar un vehículo potentísimo, porque el desafío del cambio climático y el cambio global creemos que tenemos que afrontarlo mediante una transformación que vendrá por la digitalización y sobre todo por la innovación. Y como una empresa a priori técnica, ¿cómo da el salto a querer mejorar la vida de las personas, el entorno donde vivimos, el medio ambiente? Yo creo que es que hemos tenido un equipo directivo empujándonos a ir más allá. Piensa fuera de la caja y innova, inventa, atrévete y eso resulta pues que te entra ganas de que sea lunes porque se te ha ocurrido una manera nueva de resolver una historia. Tras conocer el Centro Dinapsis, compruebo que la innovación y la tecnología son fundamentales para luchar por una reconstrucción verde e inclusiva. Y también constato que todavía existen empresas cuya prioridad es trabajar en beneficio de todos. Gracias. 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 Gracias.